bueno muchachos ahorita vamos a ir a recoger blackberries aquí dice en inglés al español traducido que eso se llama moras yo no creo que se llame moras ok aquí vamos a nosotros la vamos a ir a recoger aquí está donde el muchacho vende bueno aquí fuimos a comprar unas frutas miren el criste compró esas frutas ahí solo le cuestan cinco dólares por esta cajita miren cinco dólares canadienses bueno para que ustedes vean no la fuimos a agarrar porque no dejan hasta el lunes puede ir uno a agarrar sus propias frutas del campo pero ahorita no el domingo no se puede eso tuvimos que comprarlas rey christian y compramos elote miren seis dólares no no cuatro dólares por seis elotes esto dice que son los más dulcitos que hay so traídos del campo miren recién peladitos y le pueden ver hasta los pelitos miren so valen cuatro dólares canadienses por seis elotes que le dan a uno bueno eso compramos eso también y compramos no sé cómo se llama esta fruta pero aquí en canadá en inglés se llama zucchinis pipianes no 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 son pipianes no sé cómo le llaman ustedes a esta fruta no me acuerdo en este momento no me acuerdo pero aquí se llaman zucchinis bien bien grandotas no puedo creer que veo un zucchini tan grande así como este nunca había visto uno así yo estaba buscando a los chiquitos y le pregunté al muchacho bueno dónde están sus zucchinis y me sacó esto y digo yo wow wow eso es tan grandísimo les digo yo pensaba que eran de los chiquitos pero son de los de los grandotes son estos para que ustedes vean quién es los los lo que venden en esos puestos son frutas frescas hasta la vista están todavía ahí lo tengo con este zucchini para que ustedes vean qué grandísimo que es ok muchachos ya los vemos vamos a probarlas 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 están cayendo están ruitísimas dulcitas como se llama eso maíz mazorcas no sé cómo se llama ya hasta se me olvidó el español a mí no sé ni español ni inglés entonces me voy a quedar mudo mudo me voy a quedar porque no sé nada bueno esto es para que ustedes vean lo que ellos venden en los puestos en estos puestos aquí miren ahí están miren ese es un mexicano vendiendo estos son los mexicanos los venden estos los precios son cómodos estos mexicanos vienen aquí y trabajan pero bueno ya vieron ustedes aquí vamos a ver si nos vamos vamos a ir a otro lado a ver qué onda cristian dice que está aburrido vamos a ir a otro lado a otro lado vamos a esperar que los carros pasen y nos vamos el youtubero pan fin vamos a ver